Oye, baja de esa nube, mira, el amor no espera Ese príncipe no existe, olas, plantas en la tierra, plantas en la tierra, la, 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 la Tocan, soy de carne y hueso, vibro, por solo mirarte, debes aprender a besos, niña Déjame besar, déjame besar, déjame besar, la, 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 la Debes aprender a besos, niña, el amor no espera y el que espera desespera y el que espera desespera Rica, la miel de cereza, tibio, sol de primavera, tú eres fruta sancualera Porque siempre dices, siempre dices, siempre dices, siempre dices, la, 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 la Y el que espera desespera, y el que espera desespera, y el que espera desespera...